¡Arabá! ¡Ruguay! ¡Felicidades! ¡Estados Unidos! ¡Felicidades! Dicen que nunca dejamos de ser estudiantes a lo largo de la vida. Puedes dejar los tiempos escolares y las instituciones atrás, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Es la frase de hoy, 17 de noviembre, día en que se instauró como el Día Internacional del Estudiante. El 17 de noviembre de 1939, un grupo de jóvenes checoslovacos decididos a liberar a su tierra natal del yugo hitleriano, protagonizaron una heroica resistencia en las calles de Praga, la capital de este país. El 17 de noviembre se convirtió en un símbolo que inspiró el accionar del estudiantado en todo el mundo. En un día de solidaridad con la lucha contra el fascismo, por la libertad, la democracia, el proceso social y la paz. ¡Felicidades! 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 Mi nombre es María Nery Castillo Carranza y soy de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Privada San Felipe. Mi nombre es Ana Paula Lagos Puente. Estoy en el quinto único de nivel secundario en la Institución Educativa Privada San Felipe. Elizabeth Pacheco Carranza, pertenezco al aula de quinto año de secundaria y soy de la Institución Educativa San Felipe. Ser estudiante abarca mucho más que simplemente venir a estudiar o a presentar trabajos. Implica venir a un lugar donde sabemos que nos van a educar correctamente, nos van a guiar para adquirir responsabilidad durante el resto de nuestra vida y también adquirir nuevos conocimientos que nos van a servir más adelante. Para mí ser estudiante es más que venir a clases que los profesores nos enseñen porque tanto ellos aprenden de nosotros como nosotros de ellos. Nosotros tenemos que ser como una esponja que absorbe todos los conocimientos que ellos nos brindan y así poder nosotros ejercer esto en una vida futura y que se vaya el desarrollo de nuestro país. Para mí ser estudiante es un sinónimo de responsabilidad. Quiere decir que nosotros como estudiantes adquirimos conocimientos en cualquier ambiente, ya sea aportando del ambiente social o en cualquier situación, para que nos valga nuestra vida y que nos sirve a diario. Lo que yo pediría es que todos, que todos juntos, entre profesores y maestros, contribuyamos a mejorar la educación. Porque no solo va de la responsabilidad tanto del gobierno o de los profesores, sino también está en todos nosotros. Porque si nosotros prestamos atención o le ponemos dedicación, vamos a poder lograr grandes cosas. Bueno, yo pido a mis profesores que cada vez me enseñen más, a ponerme retos yo misma, porque es un reto también superar una clase hecha y que los profesores vengan con otra clase aún más fuerte. Entonces siempre pedimos, acá en la institución educativa siempre hay eso, que siempre nos retamos a nuestros propios conocimientos. Bueno, lo que yo pediría como estudiante es que, junto a los alumnos y los maestros, no tanto haber una diferencia entre ellos, porque algunas personas piensan que por ser maestros se queda solamente en ser maestros, sino ser como amigos, compartir muchas experiencias, conocimientos y así llegar a tener un mejor nivel como estudios. Es lo que nosotros hacemos aquí en nuestra institución, nuestros maestros son nuestros amigos. Que tomen conciencia de la importancia de asistir a una institución educativa y de ser estudiantes responsables, porque esto en sí es para nosotros. Nosotros somos los que vamos a adquirir los conocimientos, todos somos los que vamos a volvernos profesionales y los que vamos a contribuir en un futuro en nuestro país. Que aprovechen al máximo su vida en la secundaria, porque es donde más conocimientos obtienen, ya que en la universidad es algo diferente, porque solamente ya tú te evocas a lo que vas a seguir. En cambio acá aprendes más abiertamente de todo lo que es y puedes desarrollarte así en un futuro. Mi consejo sería de que tengas responsabilidad en los estudios, porque eso nos ayuda en nuestra propia vida, en nuestra vida y de que nos va a valer el futuro, porque el estudio nos sirve a nosotros para salir adelante, ya que las personas que no estudian ahora prácticamente no se ayudan ni tampoco se sirven para su... Mi mensaje a todos ellos, yo también he sido estudiante, soy aún estudiante también, el estudio nunca termina para nosotros, el mensaje que yo les daría a todos los jóvenes, y a todas las personas que están estudiando, es que sigan esforzándose, con mucha mayor responsabilidad, con mayor optimismo, porque el estudio va de la mano con el desarrollo de un país, con el desarrollo personal y profesional de la persona. La Santa Sede, la ciudad de los ojos, la ciudad maravillosa. Río Palacetero. A todos los estudiantes de mi institución educativa, de los niveles inicial, primaria y secundaria, que nosotros ofertamos en esta institución educativa, pues les deseo un feliz día del estudiante, y que sigan los éxitos, que sigan estudiando con mucho esmero, con mucha responsabilidad, que todo ello les va a llevar a un muy buen futuro, tanto personal como profesional. Nunca es tarde para estudiar, el aprendizaje no tiene el límite de edad, todos los grupos serán bienvenidos al acto de aprender. La ciudad de los ojos, la perla del mito, el techo del mundo.